Llegó la hora de empezar a usar en forma nuestro nuevo servicio de alojamiento en Amazon S3. Hoy voy a enseñarte cómo lo hago con la poderosa aplicación llamada FileZilla. Aunque tú podrías usar la consola de Amazon para subir los archivos, no será tan práctico como contar con un cliente FTP, que no es otra cosa que un programa que se conecta al servidor, permitiéndonos transferir archivos entre las máquinas. Existen muchos clientes FTP, pero me concentraré en FileZilla, que es el que uso desde hace muchísimos años y el que te puedo recomendar. Aunque FileZilla es un programa libre que puedes descargar ya mismo, la versión gratuita no te servirá para conectar con Amazon S3. Te recomiendo entonces comprar la suscripción a la versión Pro, que trae, entre otros muchos, este beneficio. Vamos a configurarlo, pero lo primero es tener dos datos. El ID de la clave de acceso y la clave de acceso secreta. Para conocer estos dos datos, debes entrar a la consola de Amazon y luego al menú Mis credenciales de seguridad, que está debajo de tu usuario en la parte superior. Luego, escoge claves de acceso. Notarás que no es que exista un usuario o una contraseña ya creados, así que te tocará crearlos desde este botón azul. Te aconsejo descargar esta clave desde este botón. El archivo lo vas a poder abrir en una hoja de cálculo y ahí encontrarás los dos valores que necesitas para configurar FileZilla. Por otra parte, una vez descargada la versión de FileZilla Pro, entra al gestor de sitios a través de este botón. Crea un nuevo sitio con un nombre con el que le puedes distinguir fácilmente. Puede ser cualquiera. Luego, en las opciones de protocolo, selecciona S3 Amazon Simple Storage Service. Si no encuentras esta opción, ten la certeza de que estás usando la versión gratuita de FileZilla. Y recuerda que S3 está disponible solamente en la versión Pro. En Servidor, escribe el nombre del dominio que configuraste, en mi caso 360.tvo.plus. Y luego copia y pega los valores que acabaste de descargar, el ID de acceso, que ojo, es realmente todo lo que va después del símbolo igual. También la clave de acceso secreta. En la pestaña de avanzado, podrías configurar la carpeta local de tu computadora, que pueda ser realmente cualquiera que te interese. Al hacer clic en el botón Conectar, FileZilla Pro entrará a la raíz de tu cuenta en Amazon S3, así que verás el bucket que creaste a modo de carpeta. Si entras a este bucket, verás las carpetas, como en este caso que podemos ver la carpeta que creamos en el episodio 63. ¿Te acuerdas? Ahora mira lo fácil que es crear otra carpeta. Por ejemplo, creemos una que se llame Portafolio. Ahora nota que si entro a la consola de Amazon, ya aparece esta carpeta que creé desde FileZilla. Si estás interesado a aprender a manejar FileZilla con todo su potencial, iré subiendo en las próximas semanas videos privados en la zona de patronos. Y si quieres ver este curso de FileZilla para fotógrafos, súmate al equipo de patronos desde este enlace. Ha llegado la hora de subir mi primer tour virtual. Voy a escoger un tour que contiene algunas fotos esféricas y que hice en Panotour. Lo subiré en la carpeta Portafolio, así que la abro y desde el propio Finder, arrastro los archivos desde mi computadora al servidor de Amazon S3. Nota que son más de 4.000 archivos, así que voy a pausar este video y vuelvo cuando esté terminado. Ha pasado poco más de un cuarto de hora y ya está terminado de subir. Aunque mi conexión no está mal, es de 300 megas de subida, nota que se demoró bastante. Y eso es normal porque son miles de archivos. Ahora pensarás que podríamos tal vez comprimir toda esa cantidad de archivos y subirla en un solo archivo .zip y luego, una vez subido, descomprimirlo. Pues no. Lastimosamente, eso no se puede hacer en Amazon S3. Sí que se puede hacer en un hosting normal, pero ya ves, en Amazon S3 no. Y esto es una de las grandes pegas que le encuentro. En fin, que te tocó subir la carpeta con miles de archivos sin comprimir. Y tener algo de paciencia. Y ahora, a probar cómo nos ha quedado. Entramos a la dirección 360.tvo.plus.portafolio. Esto debido a que esta fue la carpeta en donde subimos los archivos. Y el resultado es este. Mi portafolio de 10 fotos esféricas raritas, usando un punto de vista diferente, tour virtual que generé con el viejo Panotour. Y a propósito, si quieres ver mi trabajo, entra a mi sitio web www.mariocarbajal.com y en la sección de Realidad Virtual verás mi portafolio en 360. Y de una vez deberías seguirme en Instagram, en donde publico permanentemente fotos fijas, en este caso, y tips de fotografía. Bueno, queridos amigos, espero que este tutorial les haya servido. Y si es así, revienta ese botón con likes para hacerme saber que te gustó. Déjame tus comentarios o saludos aquí abajo y continúa viendo más videos del canal. Chao, chao. Chao.